Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión, actitud rebelde. Tengo 18 años y soy de una ciudad que se llama Itagua. Tengo 17 años y vivo en Panamá. Soy venezolana, pero vivo en Chile. Vivo en Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Tengo 16 años, soy de República Dominicana. Hola, mi nombre es Luis Marlene García. Y ese es el gallo. Y lo que queremos hacer es llamar a los jóvenes a opinar e incidir en políticas públicas. Tengo como objetivo combate el negacionismo científico. Nosotros somos reporteros bilingües. Un gel ya para el guichis farcacho. Cusis un goya que concausan es rapi. Nos dimos cuenta de que hay una falta de educación sobre el tema del uso excesivo del plástico. Me gusta mucho porque todos están trabajando con problemáticas de todo el mundo. Ya que sabemos que concausa es una plataforma que amplifica nuestras voces. El chico tiene que obedecer y no se le da esa oportunidad de educar para pensar. Entonces encontramos que lo que tenemos en común es que justamente las materias que tenemos en el sistema educativo hoy en día están desactualizadas. Que fue en el ODS 4 que era educación de calidad. Dos cabezas piensan mejor que una y en este caso más de 80 cabezas piensan mejor que tres cabezas. Pero nos enfocamos en que la educación de las niñas actualmente, faltan temas que lo preparen para la vida. Cosas como igualdad de género, inteligencia emocional. Es importante escuchar a los jóvenes porque a los jóvenes siempre es una silencia en todo. Que al ser jóvenes que vamos a enseñar a otros jóvenes, crearíamos espacios de más confianza. Y se llegaría a evitar esto del adultocentrismo. La selva y la ciudad. Nadie nos va a regalar el futuro que soñamos. Hay que unirlas. Yo estaría feliz con que cualquiera de mis compañeros o yo quedáramos. Todos son increíbles y son unos chingones. Con toda razón. Estoy muy feliz realmente de compartir con tantas personas lindas. No me siento tampoco el máximo que sepa hablar, el máximo que sepa con la computadora, utilizar internet. Pero estar ahí fue muy especial para mí, sinceramente. Para mí, o con causa, es una de las mayores conquistas de mi vida. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante poder compartir con otras personas. Que apoyan el empoderamiento juvenil. Y de ese empoderamiento viene una fuerza que te motiva a querer hacer cambios. Es lo que se trata el con causa, no es simplemente el encuentro, simplemente la semana de acción. Lo que ya aprendiste, aplicarlo dentro de tu comunidad. Estamos totalmente comprometidos porque queremos cambiar el mundo, queremos que nuestras ideas impacten aún más. Se dice que somos de cristal por frágiles. Pero yo creo que puede ser más por transparentes. Por un mundo en igualdad.